¡Saludos a vos de rey! ¡Dónde está mi grande! ¡Traxas! ¡Unidos! ¡No, no, no, no! ¡Yo sé que no hay nada más para poder caminar la pena que se siente cuando un amor se va pero será una pena si no de vez déjame asegurarte te quiero consolar aquí está mi amor por eso confiaré guíame déjame sufrir te enseñaré a vivir porque la vez doy una oportunidad para por su lugar y verás que podrás amar o por si se ha de ver y verás que no hay sinceridad que no hay sinceridad no hay pero no tengo seguro que se puede olvidar El inalcí se muda, pues me ha pasado en mi vida. Aquí está mi amor, me descubrí en él. Ya dejaré sufrir, te enseñaré a vivir otra vez. Dame una oportunidad para tomar su lugar. Y verás que volverás a amar, hombre sin ti ser. Dame una oportunidad para tomar su lugar.